La Organización Panamericana de la Salud ha expresado una vez más su preocupación por la baja cobertura de vacunación contra el COVID-19 en algunos países de la región. Nicaragua es uno de ellos, ya que según los datos del organismo no llega ni al 10% de las personas inmunizadas, lo que contradice los informes de avance de vacunación en Nicaragua emitidos por la vocera del gobierno Rosario Murillo, quien asegura que en el país ya se alcanza más del 53% de personas vacunadas. Que las vacunaciones siguen aumentando el ritmo en nuestra región. Aproximadamente un 48% de las personas en América Latina y el Caribe han sido inmunizadas plenamente contra COVID-19, pero la cobertura sigue siendo muy baja todavía en algunos países y territorios. En Jamaica, Saint Vincent y las Granadinas y Guatemala, menos de uno de cada cinco habitantes han sido vacunados y protegidos. En Nicaragua, la cobertura sigue siendo apenas por debajo del 10% y en Haití, menos de un por ciento de la población han sido plenamente vacunados y esta inequidad debe solucionarse. La OPS está comprometida a ayudarle a los países de nuestra región a obtener las vacunas que necesitan para proteger a sus poblaciones a través de donaciones o a través de COVAX o a través de las compras directas. Por otro lado, el organismo recomienda previo a las fiestas de fin de año, tener el esquema completo de vacunación para evitar continuar distribuyendo el virus. Un momento de alegría, de reencuentro, también de reflexión y durante la pandemia de la COVID-19 han habido muy pocas oportunidades de encuentros de ese tipo. De tal manera que hoy, bien avanzada la pandemia, cuando hay población que están vacunadas en gran proporción en algunos países donde hay vacunas y donde hay posibilidad de organizar esas celebraciones en ambientes abiertos, más seguros, con distancia física, con uso de mascarillas, etc. Entonces la población tiene interés y tiene el deseo de reunirse. Y es posible. Es posible tener esas reuniones y es posible celebrar en familia tomando algunas medidas que han demostrado que pueden protegernos frente a la pandemia. La primera y la principal que está demostrando una efectividad muy alta es la vacunación. Si usted está planificando participar en una reunión familiar, asegúrese que tiene todas las vacunas completas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.